Ah, ya. Primero supera a Leverkusen y ahora me dice que supera a Lazy. Ahora tengo que decir que supera a Wosburgo o qué mierda. Alianza también. Alianza. Sí, sí. Alianza también. Oye, bien idiota eres, ¿no? Está bien que me confunda, pero no me voy a confundir con el mismo, este... Con otro país. Si la otra vez, si la otra vez, Mongó, lo decías que el Sanburgo está en la serie A, creo, taradaso. ¿Por qué me persigue la desgracia? Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de Game Over. Con un nuevo video de la fecha 3 de la Champions League. Así es. El día de hoy vamos a hablar acerca de los partidos del día martes 3 de noviembre. Así es. Esos partidos van a ser todos a las 3 de la tarde. Recuerda que las cuotas que vamos a dar en este video son de la casa de apuestas OneXBet. Nosotros nos guiamos de esta casa de apuestas ya que tiene mejores cuotas que otras. Así es. Dale una chequeada. El link te lo dejamos aquí abajo. Compara tú mismo las cuotas y juega con nosotros. Y recuerda usar el código de Game Over para recibir más beneficios. Sin más que decir gente, empecemos con este video. Bien, como el primer partido que vamos a hablar para este día martes 3 de noviembre es el partido del Porto contra... El Marsella de Francia. Así es. Porto que por su liga, bueno, viene de perder contra Paco Ferreira por un 3 a 2. Sin embargo, por la Champions le ganó en su último partido al Olympiacos por un 2 a 0. Esto lo posiciona en el segundo lugar junto con el Olympiacos, que están, bueno, los dos con tres puntos. Así es. Por el lado del Marsella, no jugó este fin de semana. Su último partido fue contra el Manchester City por la Champions. Partido que lo pierde. Lo pierde por 3 a 0 jugando de local. Y bueno, actualmente está en el último puesto, ¿no? De este grupo. Claro. Además, Potter recuerda que en sus últimos partidos el Marsella no ha hecho más que un gol en cada uno de estos. Vemos que este equipo francés no es un equipo de, en sí, tener un ataque tan potente, ¿no? Exacto. El ataque del Marsella no es tan demoledor comparado a otros equipos. Como por ejemplo al equipo del City que lo pasó por encima. O inclusive al mismo Porto, ¿no? Que me acuerdo en su partido con el City lo empieza ganando. Y bueno, de ahí el City por jerarquía y buen juego le da vuelta. Curiosamente también por todos los partidos de Champions que ha jugado el Marsella, no ha notado ningún gol en estos partidos. ¿Por qué me persigue la desgracia? Como dato histórico, estos dos nos enfrentan desde el 2013. Jugaron un amistoso en donde el Porto le gana por 3 a 0. Claramente en este partido como favorito tenemos al equipo portugués. Ya que el Porto quiere ganar este partido sí o sí para poder estar en el segundo puesto. Y llevarle una ventaja al Olympiacos que va a jugar ahora también con el Manchester City. Exacto, esta es la mejor oportunidad para el Porto de consagrarse, de llegar al segundo puesto. Y de prácticamente ya tener todo encaminado para su clasificación a octavo de final de la Champions. Así que como primera opción para este partido le vamos a ir a la apuesta sin empate al Porto. Exacto, esto significa que el local se queda con el triunfo. Y en caso el Marsella robe un empate la apuesta se anularía y que tendría valor 1. Y como segunda opción vamos a ir al primer tiempo menos 1.5 goles. Esto quiere decir que como máximo puede haber un gol en el primer tiempo. Es una jugada muy probable ya que como bien sabemos el Marsella también al no ser un equipo atacante. Es un equipo que tiende a defenderse mucho más. Exacto, es muy probable que el primer tiempo el Marsella por lo menos quiera mantener su arco en cero. Y no vaya tanto al ataque si no esté un poco más tirado para atrás. Así que ya saben, tienen esas dos opciones. Primero el apuesta sin empate al Porto. Y el primer tiempo con menos 1.5 goles. Bien, como siguiente partido vamos a hablar del partido del Salzburgo contra... Contra el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich que lidera este equipo ante su triunfo. En condición de visita le ganó al Lokomotiv por 2 a 1. Además también anterior a eso le ganó al Atlético de Madrid. Mientras que en su liga el Bayern viene de ganarle al Colonia por un 2 a 1. Esto lo ha posicionado en el primer puesto superando así al Leipzig. ¿Acaso no lo viste venir? En estos momentos el Bayern de Múnich comparte la punta con el Borussia Dortmund. Ambos con 15 puntos. Y curiosamente estos dos se van a enfrentar el fin de semana que viene. Va a ser un partidazo. Sí, va a ser un muy buen partido ahí por la Bundesliga. Por otro lado, el Salzburgo viene de ganar en su liga por un contundente 5 a 0. Además recordemos que por Champions le hizo un partidazo al Atlético de Madrid. Tanto así que el partido terminó por un 3 a 2 a favor del Atlético. No mames, casi me cago del susto. Exacto. Pese a que el Atlético de Madrid empezó ganando, el Salzburgo supo empatarlo y darle pelea. Y bueno, al final sí el equipo colchonero se queda con el triunfo, ¿no? Así es. Y con este resultado el equipo austriaco solamente tiene un punto en la tabla. Al igual que el Lokomotiv de Moscú. Exacto. El Lokomotiv que se enfrenta al Atlético de Madrid. Vamos a ver si de ahí se define ya si el Atlético de Madrid pinta como segundo puesto en esta tabla. Pero el equipo alemán claramente es el favorito para este partido. Recordemos que está invicto tanto por la Champions en sus dos últimos partidos. Y pues el buen ataque que siempre sigue teniendo ahí resaltando Lewandowski con Müller. Exacto. Lewandowski, Müller, Gnabry, inclusive Coman también. Y este fin de semana algunos de ellos no estuvieron de arranque. Por ejemplo, Goretzka no estuvo. Lewandowski también ni siquiera ingresó en el segundo tiempo. Así que parece que claramente lo están guardando, ¿no? Para este partido. Porque tiene una semana un poco difícil, ¿no? O sea, se va a enfrentar al Salzburgo. Y bueno, también se va a enfrentar al Dortmund, como tú bien dices, el fin de semana. Pero bueno, pese a todo eso, igual consideramos que el Bayern es claro favorito. No solo para ganar ese partido, sino para terminar primero en su grupo. Es por ello que nuestra primera opción sería... Él visita. Quiere decir que el Bayern gana este partido. Exacto. Consideramos al Bayern ampliamente favorito. Pienso que el Salzburgo no es un rival adecuado para el Bayern de Madrid. Y como segunda opción tenemos... Él ambos anota. Así es. Si bien es cierto, el Salzburgo, bueno, no es favorito para este partido. Pero ha demostrado que ha podido hacer gol tanto al Atlético de Madrid como al Lokomotiv de Moscú. Y pues el Bayern en sus últimos partidos ha estado recibiendo un gol. No dudamos de que el equipo austriaco le vaya a hacer un gol al Bayern. Exacto. En los dos últimos partidos, tanto el Colonia como el mismo Lokomotiv le hicieron goles. Lo pudieron dañar al equipo bávaro. Así que es muy probable que el Salzburgo, que está acostumbrado a hacer goles, aparte de recibirlos también, posiblemente también le haga por lo menos uno. Así que ya saben, tienen esas dos opciones. Primero, el visita. Y el ambos anotan. Como último partido que vamos a hablar de este día, martes 3 de noviembre, es el partido del Atalanta contra el Liverpool inglés. Este partido que se va a jugar en Bérgamo, en Italia. Atalanta que viene de ganarle al Crotone por un 2 a 1. Y además en su último partido por Champions contra el Ajax, pues este llegó a empatar el partido ya que está perdiendo por un 2 a 0 contra el Ajax. Exacto, empieza perdiendo 2 a 0 en el primer tiempo inclusive. Y bueno, en el segundo tiempo ya gracias a Duden Zapata saben cómo darle, cómo empatar el partido. Mientras que por el lado de Liverpool, en la Premier League, viene de ganarle al West Ham por un 2 a 1. Exacto, un triunfo que le costó un poco, ya que el West Ham empieza ganando, de ahí de penal, empata en el partido. Y al final Diego J le da el triunfo al equipo de ambos. Claro. Últimamente el Liverpool, bueno, de excepción contra el Midgieland, viene ganando también por la mínima a estos equipos. Exacto, viene ganando 2 a 1 o 2 a 0 en el caso del Midgieland, pero bueno, fue con un penal en los últimos minutos, ¿no? Un partido que me acuerdo que nos hizo sufrir un poco, ya que nosotros le habíamos ido al Hannigan menos uno a favor del Liverpool. Con este último resultado que tuvo el Liverpool por la Premier, está ahora puntero en la Liga. Pero curiosamente también es el equipo que ha recibido más goles en lo que va de esta temporada en la Premier League. Estoy feliz y enojado. Exacto, recordemos que el Aston Villa le hizo 7 goles, así que esos 7 goles se ven reflejados. Mayormente casi todos los equipos le están haciendo goles, no solamente en ese caso fue el Aston Villa, también ahora lo hizo el West Ham, anteriormente lo hizo el Sheffield. Así que sabemos, ¿no? De las bajas que tiene Liverpool en defensa. Fabinho no está, Virgil tampoco. Reconocemos muy bien el buen ataque que tiene el equipo italiano, es por eso que no dudamos de que este equipo también le pueda hacer quizás un gol a Liverpool. Además está jugando de local, así que creo que la posibilidad de que Liverpool reciba un gol es muy probable. Es por eso que como primera opción para este partido le vamos a ir al Ambosanotan. Exacto, un Ambosanotan que en teoría es muy probable. Ambos equipos reciben goles, al Atalanta también le hacen goles. Le hizo goles el Ajax, también en la última semana, en el último fin de semana el Crotone le hizo por lo menos uno, así que contando con el ataque de Liverpool es muy probable que también le haga uno por lo menos. Y como segunda opción tenemos... Más 2.5, quiere decir que tienen que haber como mínimo 3 goles. Recordemos de que estos dos equipos tienen un muy buen ataque y este pronóstico también es muy probable. Así es, esperemos que sea un muy buen partido, esperemos que caigan goles de ambos lados. No solamente que haya tres goles, sino que haya más goles, así como fue por ejemplo el Atalanta Ajax. Así que confiamos en que sea un partidazo, ¿no? La verdad que este va a ser el partido de la fecha, ¿no? Van a definir quién queda primero y segundo en el grupo, así que definitivamente va a ser un partidazo. Así que ya saben, tienen esas dos opciones. Primero el Ambosanotan. Y el más 2.5. Maravillosa jugada. Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben qué hacer con este video. No te olvides de dejar tu like. Aparte de suscribirse al canal en el botón rojo acá abajo. Y no te olvides de hacer clic a la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Exacto, síguenos en Facebook e Instagram, nuestras redes están acá en la descripción. Recuerda que ahí subimos jugadas a veces que no decimos acá en el canal o algunas otras cosas extras. Exacto, estate muy atento. Además déjanos en los comentarios cómo crees que vayan a quedar estos partidos, quién crees que lo gane. Tal vez sorprende el Southburgo al Bayern, aunque está un poco dudoso, ¿no? Estate atento porque ahora después de este video va a estar el otro video por la fecha 3, pero ya de los partidos del miércoles 4. Así es, es por eso que es muy importante que hagas clic en la campanita para que te avisen cuándo es que va a estar ese video. Exacto. Un abrazo a toda la gente que nos apoya. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau, chau.